amigos bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino querido estilócrata hacer que una chica se quede a tu lado puede ser fácil pero que la consideres tuya puede ser una tarea difícil ya que si no haces las cosas de la forma correcta ella simplemente pasará de ti lo primero que debes tener en cuenta si le gustas a esa chica es si eres una persona tímida y reservada ya que deberás de hacer un esfuerzo mayor para conseguir resultados lo segundo que debes tener en cuenta es que para que esa chica se quede contigo debes tratar de enamorar la potenciando tu atractivo psicológico ya que es un tipo de atracción que supera en mucho el atractivo físico en sí no necesitas un cuerpo o una cara perfectos lo que hará que esa chica sea tuya son una serie de rasgos que en psicología se denominan atractivo emocional el atractivo psicológico es el atractivo más profundo y duradero que existe el corazón de la psicología del atractivo es hacer que la otra persona asocie contigo una gran variedad de sensaciones agradables es por eso que debes ser cuidadoso a la hora de conquistar y dejar de cometer errores si quieres saber más al respecto quédate ya que a continuación te diremos qué es lo que debes hacer para que esa chica sea tuya antes de empezar te invitamos a que visites estilo gracia puntocom y adquieras sólo por 200 pesos mexicanos el curso de introducción al mundo de los vinos es parte de tu educación estilócrata no sirve de nada que pidas un buen vino si no sabes apreciarlo o peor que no sepas ni qué vino va en qué momento o cómo se distinguen invierte en ti te dejamos la liga ahora sí comenzamos 1 no estés encima todo el tiempo no hay nada peor que un hombre que se comporta como cachorrito con una chica nos referimos a andar detrás de ella todo el tiempo buscando su atención y es que piénsalo bien en realidad no tienes ninguna necesidad de hacer eso tendrás su atención de la manera que debe ser sin necesidad de asfixiarla cuando le das espacio a una chica le das tiempo de extrañarte para que ella tome la iniciativa de buscarte ten confianza en ti mismo se optimista y genuino te aseguramos que ella estará ahí para ti cuando la busques sin necesidad de evasivas y pretextos 2 tú paga la cuenta lo sabemos existen reglas demasiado transparentes sobre quién debe pagar en una cita y quizá las pocas reglas que quedaban son cada vez más difusas pero en realidad no es una cuestión cultural pues el conflicto aparece en cualquier lugar y con cualquier persona el problema tampoco tiene que ver con nuestro bolsillo pues en muchos de los casos se trata de pequeñas cantidades monetarias asumibles por cualquiera es un simple hecho de cortesía y caballerosidad si estás invitando a una chica a una cita por primera vez se verá muy mal que la hagas pagar por la cena o la mitad de ella si quieres que sea tuya haga tú y demuestra interés real no titubees ni un poco recuerda que como todo hombre debes enseñar que eres un buen proveedor 3 haz contacto sutil a ninguna chica le gusta un hombre que demuestra demasiada confianza desde el inicio pero tampoco buscan un hombre que sea demasiado tímido y no se acerque ni un poco si ya aceptó tu invitación ella también quiere conocerte es por esta razón que debes hacer un balance entre ambos muestra interés tocando sutilmente su brazo o su cabello buscando pretextos para hacerlo pero siempre con respeto las chicas aman a los hombres respetuosos que demuestran interés buscando el contacto físico ocasional ese es el secreto estilócrata hazlo y te aseguramos que ella buscará una segunda cita 4 cocina le a menos que surja espontáneamente no lo hagas desde un inicio si no pensará que eres tacaño o que estás derrapando por ella y ninguna de las dos cosas funcionará pero ya que la has invitado en varias ocasiones algún día cocina le tú te aseguramos que ella quedará encantada contigo no importa que no seas el mejor cocinero trata de buscar un platillo que sabes que a ella le encantará y pon manos a la obra puede ser algo sencillo como una pasta filetes y ensalada además acompaña con vino tinto nada en especial romántico solo hazlo casual te aseguramos que ella será tuya esa noche además de que si la comida te sale deliciosa ella no se resistirá a ti 5 háblale sobre tus ambiciones debes saber que las mujeres aman a los hombres con potencial es por eso que demostrar tus ambiciones en una primera cita es buena idea para que ella quede liada contigo pero ojo no seas demasiado presuntuoso las chicas aman a los hombres ambiciosos pero de la misma manera si odian a los presumidos háblale de lo que haces y de tus planes a futuro pero no debes hacer esto desde el inicio de una conversación sácalo conforme avanza el tiempo y hazlo de una manera sutil ella quedará muy interesada y querrá saber más amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos la próxima